Bien, en este vídeo vamos a estudiar los tres modos de diseñamiento que se utilizan para trabajar con operandos en instrucciones en el PLC de laboratorio. Empezamos con el modo de diseñamiento inmediato. Es el más sencillo y en este caso lo que tenemos es que el operando es un valor constante que se da a la instrucción. Bien, tenemos aquí la instrucción TIM y el primer dato es inmediato ya que estamos especificando en decimal el número de temporizador, 20, valor inmediato. El segundo operando también es un estado de forma inmediata y estamos en este caso asignando un valor en hexadecimal, perdón, en BCD, que es como lo va a interpretar en este caso la instrucción TIM, con un valor de 50 que identifica las décimas de segundo que va a temporizar dicho temporizador de 20. La segunda instrucción también utiliza un modo de diseñamiento inmediato en su primer operando y en este caso el valor hexadecimal es interpretado de forma binaria por la instrucción MOV, pero repito, el dato ha estado de forma inmediata con un valor 1, 2, 3. El segundo modo de diseñamiento que vamos a utilizar, con esta misma instrucción, vemos que el segundo modo de diseñamiento que vamos a utilizar es un modo de diseñamiento directo, en el cual, en el operando, tenemos una variable, una dirección de memoria de una variable, por ejemplo, aquí tenemos en esa misma instrucción anterior, tenemos que el segundo operando lo que contiene es una dirección, una dirección de una variable, en este caso física, que se corresponde con la zona de M, el canal de 100. Bien, ¿qué hace por tanto esta instrucción? La instrucción con este ejemplo MOV, almohadilla 1, 2, 3, dato inmediato, lo lleva desde, lleva ese dato constante 1, 2, 3, al destino canal de 100. Vemos que en este caso, en la zona de M es el resultado final, es que tenemos en ese mismo valor 1, 2, 3, en hexadecimal, en ese canal de M. Entonces, esos dos modos de diseñamiento, el inmediato y el directo, son los que más se utilizan en las instrucciones de PLC, pero también hay otro modo de diseñamiento que es el indirecto. En este modo de diseñamiento indirecto, lo que hacemos es utilizar, como operando, un puntero. Un puntero no es más que una dirección de memoria, que es verdaderamente a donde apunta el contenido que vamos a utilizar como dato, como dato de ese operando. Aquí tenemos un ejemplo. Los punteros utilizan el símbolo asterisco. En este caso, asterisco D3 es un puntero que apunta a una dirección donde verdaderamente vamos a tener valor a manipular. Es decir, si nos fijamos, D3 es el canal D3. Bien, pues este contenido de D3 no es el valor a recoger, sino es una dirección. ¿Cuál? La dirección 1825. Aquí tenemos el canal D1825, donde verdaderamente recogemos el valor A0, A0, que es el operando inicial. Y ese valor operando inicial, A0, A0, lo llevamos con la instrucción MOVE al segundo operando que está en la zona de memoria, WORK, canal 6. Y ahí tenemos el resultado. Por lo tanto, destacar que en modo de diseñamiento indirecto lo que hace es utilizar como operando una dirección, un puntero, que es donde verdaderamente vamos a recoger el dato. Dos cosas importantes a destacar. Los punteros solo se pueden utilizar con la zona de memoria DM. Es decir, solo podemos utilizar punteros en los canales de la zona DM. El símbolo para utilizar un puntero es el asterisco. Y si utilizamos el asterisco, lo que estamos haciendo es codificar esa dirección puntero en formato BCD. Si utilizamos la alroba, si utilizamos en modo indirecto la alroba, lo que estamos haciendo es manipular ese puntero o dirección como dato dirección binaria. En este caso, en el ejemplo, la dirección contenida en D3, 1825, es identificada, obviamente, en formato BCD dentro de la zona de M. Vamos a pasar a hacer un ejemplo. Con el CX Programmer vamos a ver un nuevo proyecto. Vamos a ver un nuevo proyecto con un CP1H conectado vía USB por defecto y luego lo vamos a simular. En este ejemplo, vamos a crear un nuevo programa en el cual vamos a utilizar los tres modos de direccionamiento. Vamos a crear un contacto, por ejemplo, el canal 1-bit 0. Vamos a suponer que esto es el pulsador S1, pulsador de marcha. Lo primero que vamos a hacer es, con la instrucción MOVE, voy a teclear directamente los dos operandos. En el primer operando voy a, por ejemplo, utilizar la dirección 200, el valor 200, perdón, el valor decimal 200, lo voy a copiar en el canal de 0. Bien, el primer operando es un valor decimal, es un valor constante, dato inmediato, y el segundo es una dirección, en este caso asignada al canal de 0. En esta misma línea voy a añadir otra instrucción que, por ejemplo, inicialice con Bset 5 o 6 canales de memoria, y los inicialice de forma inmediata con el dato constante 4f, en hexadecimal, 16 unos. La zona D200, que es apuntada por D0, D0 lo voy a utilizar como puntero en la instrucción siguiente, y repito, voy a inicializar con unos desde el canal de 200 al canal de 205. Solamente voy a utilizar el primero de ellos. Y ahora, en esta otra instrucción, lo que voy a hacer es utilizar otra instrucción MOVE, pero ahora voy a utilizar el canal D0 de forma indirecta, modo diferente o indirecto, D0 es el puntero, D0 verdaderamente hemos dicho que tiene 200, que es un valor inmediato, y es verdaderamente la dirección 200 donde vamos a recoger el valor 200, donde lo hemos inicializado con todo unos. Y con esta última instrucción vamos a recoger ese dato y lo vamos a guardar en la zona WORK, de trabajo. Vamos a simularlo con el simulador embebido. Dentro de CX Programmer se va a transferir el programa. Y vamos a activar la ventana de vigilancia para ver en concreto todas esas zonas de memoria. Vamos a ver el puntero de 0. Vamos a ver la dirección a la cual apunta el puntero de 0, que es de 200, que es donde antes de recoger el dato, y donde vamos a guardar el dato final con la instrucción última que utiliza el modo de dirigimiento indirecto. Vamos a darle al pulsador, botón derecho, seleccionar AON, y vamos a ver si funciona. Por un lado tenemos que en D0 hemos guardado un 200, que en hexadecimal es C8, y hemos dicho que en D200 lo hemos inicializado con todo unos. Pero estamos viendo que la tercera instrucción no se está ejecutando correctamente, ya que lo que tendría que haber hecho es coger el contenido de la dirección a la cual apunta el puntero de 0, lo que es la dirección 200, y recoger todas las cuatro Fs y copiarlas en Word0. Vemos que no está funcionando. ¿Por qué no está funcionando? Pues no está funcionando porque lo que estoy viendo en estos momentos va a parar. Voy a parar el bit. No está funcionando ya que estoy utilizando el modo de dirigimiento indirecto. No se ha parado. Voy a seleccionarlo de nuevo a OFF. Ahora sí. No está funcionando, repito, porque estoy utilizando el puntero de forma que esa dirección a la cual apunta el puntero de 0 sea interpretada en BCD. En BCD vemos que C8, que es la dirección equivalente a 200, no tiene ninguna interpretación posible. En BCD solo podemos interpretar números. Por lo tanto, no funciona por ese motivo. Es importante siempre saber cómo las instrucciones interpretan los operandos, que ya he dicho que suelen ser interpretadas o bien en formato binario puro o bien en formato BCD. Ambos formatos también pueden estar codificados en hexadecimal. Pero, repito, en este caso trata de interpretarse esta dirección C8 en BCD, que no tiene ningún significado posible en BCD. Por lo tanto, voy a parar el programa. Mejor lo voy a editar en línea. Y voy a editar esta dirección 200 y la voy a meter en decimal, lo voy a meter en hexadecimal para que sea interpretado como dato hexadecimal y dato hexadecimal que va a estar interpretado en BCD como 200 puro. Voy a validar los cambios. Y voy a de nuevo a activar el bit a ver si funciona. Ahora sí que ha funcionado. Bueno, obviamente, el puntero de cero apunta al canal de 200 y en de 200 lo he inicializado todo a unos, 16 unos, valor que he recogido de forma indirecta y lo he guardado en el canal Word 0. Correcto. Pues con esto hemos visto cómo trabajar con los tres modos de diseñamiento que tienen las instrucciones en sus posibles operandos. Modo de diseñamiento inmediato, valores constantes, hexadecimal, decimal, etc. Modo directo y modo directo, en este caso, de cero, de 200. Y modo indirecto con el asterisco, con la arroba. Con el asterisco esos punteros son interpretados como direcciones en formato BCD y con la arroba, como he dicho antes, son interpretadas las direcciones en formato binario. Eso es todo.